Nuestra compañera Nora Mamani se encuentra allá para darnos estos detalles. Nora, buenas tardes, adelante por favor. Buenas tardes, ya la TV estuvo realizando el seguimiento respectivo a los cementerios acá en la ciudad del Alto de la Refacción. En ese marco nos encontramos precisamente en ese momento con la alcaldesa de la Urbe Alteña. ¿Cómo está, alcaldesa? Muy buenas tardes. Bueno, se está dando inicio a la refacción de los cementerios, el recojo de la basura y todo lo demás. Así es, estamos coordinando juntamente con los obreros y los vecinos para poder limpiar el cementerio y que la gente pueda venir y recibir sus almitas y también viendo el tema de los protocolos de bioseguridad que tienen que seguir ese día. ¿Qué trabajos están realizando? Bueno, estamos haciendo una limpieza general, pero también estamos haciendo una demarcación para poner en lugares estratégicos lo que son los basureros, las cisternas para que no falte el agua, la ubicación de nuestro bus de vacunación, nuestro bus de antígeno nasal y nuestra ambulancia. ¿Cuántos tanques se van a instalar acá en el cementerio, tomando en cuenta que es muy grande? Vamos a tener siete tanques y una cisterna para poder garantizar el agua de los dos días. ¿También se van a instalar, usted decía, basureros? Así es, no hay ni un basurero en todo este sector, así que vamos a instalar siete basureros que van a quedarse permanentemente en este lugar y vamos a traer un contenedor más grande para poder acumular toda la basura de estos días. ¿Cuántos funcionarios se van a, bueno, al menos destinar estos días para estos trabajos? Sí, estamos poniendo en comisión 200 funcionarios, los cuales van a coadyuvar a las tareas de seguridad y a los temas de la logística que se requiere para medidas de bioseguridad. ¿Cuál de esas, si me permite, por favor, en cuanto al muro perimetral, qué es lo que se está trabajando? Bueno, ya estamos trabajando juntamente con la dirección de infraestructura, el tema de poder elaborar nuestro muro perimetral. Se requieren muchos recursos para tener un cementerio modelo, pero queremos empezar por lo menos con el muro perimetral para dar seguridad a las familiares que vienen a enterrar a sus difuntos. Vamos a empezar con un millón, así que estamos pensando hacer un reajustado. En el reajustado 1 del mes de enero nosotros ya quisiéramos inscribirlo, ¿no? ¿Al año entonces se podría iniciar con este trabajo? Así es, al año ya vamos a empezar. Estamos haciendo que el proyecto sea una administración propia del municipio, a la cabeza de infraestructura, para poder ejecutar este proyecto que sea en beneficio de la zona y de la ciudad del Alto. Sin embargo, volviendo ya a la fiesta de todos los santos, usted decía también que van a venir acá también los buses que están vacunando, de alguna manera también las pruebas antígenos, ¿van a estar presentes en los cementerios? Así es, en todos nuestros cementerios vamos a tener un bus de vacunación, vamos a tener uno para las pruebas antígenos nasales, también vamos a tener una ambulancia porque el sol está muy fuerte, puede haber insolación y otros sistemas que puedan afectar a la salud, ahí va a estar la ambulancia para su atención, va a estar nuestro carro pulverizador también para hacer la desinfección correspondiente de todo el sector. ¿Las restricciones, alcaldesa, en la ciudad del Alto? No se va a permitir bebidas alcohólicas, tampoco se va a permitir que traigan comida, lo que sí se está permitiendo es que puedan armar su mesita y recibir sus almitas. Al igual que esos trabajos, también se está procediendo con los otros dos cementerios, vale decir, Vilingenio y también Tarapaca. Así es, en Tarapaca ya hemos hecho los ajustes, ya hemos hecho las refacciones, ahora estamos acá en Mercedario, luego iremos a Vilingenio para poder ya coordinar con los administradores el tema de la limpieza correspondiente. Finalmente, alcaldesa, ¿algo que quiera decir de pronto a la población alteña a través de Ariella de Teres? A decir a todos mis hermanos que vayamos a los cementerios de una forma responsable, con las medidas de bioseguridad, no tratemos de llevar niños, por favor, por el tema de la aglomeración, la carga viral que puede existir esos días, recibamos a nuestras almitas con mucho respeto, pero también con mucho cuidado. Perfectamente, muchísimas gracias a la alcaldesa Eva Copa, quien prácticamente llegó hasta el cementerio Mercedario para cerciorarse prácticamente de la situación en la que se encuentran estos nichos. El día de ayer también a Villalla estuvo presente precisamente en este lugar y bueno, decíamos también en cuanto a la basura que existe en este lugar. Sin embargo, ya el municipio, como ustedes están observando, haya desplegado los funcionarios respectivos para el recojo de la basura, además de que se va a instalar también basureros acá y también en el tema de seguridad se está viendo también por parte del municipio. Con estas imágenes que ustedes están observando, nosotros retornamos desde el cementerio Mercedario a Estudio Central. Gracias, Nora, y agradecerle a Henry también, tu camarógrafo, por este trabajo. Estoy seguro que las familias de las almas que están enterradas en este cementerio, el cementerio Mercenario, se los van a agradecer porque lamentablemente estaba completamente olvidado y a raíz del trabajo de esta nota que ha realizado Nora Mamani es que las autoridades municipales de El Alto se han puesto manos a la obra y están trabajando en la limpieza y darle condiciones a este campo santo para que toda la gente pueda llegar en esta fiesta de todos los santos y compartir, por supuesto, unos minutos con sus seres queridos que ya no están en este momento.